Es otro día nuevo, desde el estercolero La ciudad de la legaña sabe como se lo hacemos Look in my eyes, verá reflejado el cielo No sé vivir igual que el resto, brillo sin dinero Se mané, what you say, tengo todo lo que quiero Con vértigo entrené, entrevicio mente tuve Escuchando las esfezas y presos doble V Mantente positivo al cambio, si tengo enemigos porque lucho por algo Mi against the world quiere probarlo Soy el diario de mi fucking neighborhood Mierda, ni blanco ni negro, soy pura actitud Ni con ese LSD llegas hasta la actitud Va a mentir, aquí estás tú, solo soy Sombras de rapera antiguos que escuchaba Haciendo temas nuevos que escucharan, todo acaba Me nomeamos por ella, cierro los ojos Hoy pienso que me piensa con los ojos cerrados y una sonrisa Todo encaja, a ver qué cara pones en la vida o en la rima Recogerán lo que siembre, no es solo lo que brilla Ni son vacaciones por septiembre Esto va pa' los de siempre, como el que siembra y no lo vende Las mejores frases nunca quieren que me acueste No puedo parar sabiendo que la ciudad nunca duerme Me dicen que me calme cuando estoy tranquilo Hablan que me ven distinto y solo llaman si me necesitan Forzar la mitad como querer follar en la tercera cita Sé que me entiendes, no hay más, dolores de barriga, extrañas circunstancias Con la cabeza encima de los hombros todavía Viendo los dientes del lobo te acercaría Estamos locos, te lo dicen las canciones No eres el único que excusa, pones Molinos y mentiras, el guernica o las meninas, serio Desculpa un grudo, solo van en pocos medios Tenemos hambre, nadie es un ángel en el infierno, bro No sé, la forma de sacarle la belleza a eso Pero nada, al final Yo qué sé, es difícil encontrar